Miami acoge la conferencia Bitcoin 2021 que aspira a ser el mayor evento en la historia de las monedas virtuales. La feria arrancó con un lleno de público y mensajes optimistas acerca de cómo este paradigma de la libertad financiera y de la no intermediación puede cambiarlo todo. Una larga fila de miles de personas en los exteriores del centro de convenciones MANA atiborrado de visitantes fueron la muestra del interés que ha suscitado este encuentro. Miami ha visto en los últimos meses el desembarco de varias e importantes empresas tecnológicas. De hecho, la ciudad del sur de Florida ha firmado un importante acuerdo con una gran empresa de criptomonedas. El trasfondo de este fenómeno, tal y como lo explican los empresarios del sector, es tratar de devolver el poder a la gente y quitarle el poder a las instituciones y a los bancos. La feria levantada dentro del centro de convenciones es un variopinto muestrario de compañías que aceptan como modalidad de pago las criptomonedas, entre las que figuran joyerías, marcas de relojes, desarrolladores inmobiliarios, videojuegos y hasta la famosa publicación para adultos Playboy.